Se abre una fecha más en la temporada del Domo Car en Guadalupe, Nuevo León. El 18 de mayo se suma al cartel Adán del Recodo, junto a los cardenales de Nuevo León y Homero Guerrero III y sus cadetes. El tema de la autoría y que promocionar hace algunos ayeres Espinosa Paz, titulado Sin Esencia, ahora será presentada en versión banda a cargo de la poderosa Banda San Juan. Para darle valor a mi pasado, hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. Este viernes el grupo Skolte estrenó en videorolas un nuevo sencillo El amor lo cura todo. El tema es de la autoría de Omar Tarazón.